Activando la mañana. En este momento vamos a hablar de un tema de sumo interés para todos, sobre todo porque la pandemia nos cambió el juego en asuntos de migración. Es por eso que hoy hemos invitado al licenciado Alberto Medina, que nos hablará de renovación de visas. Buenos días, licenciado. Hola, bienvenido. ¿Cómo está usted? Muchísimas gracias. Muy bien. Y gracias por invitarme, de verdad. Ya me voy a sentir parte de esta familia. Qué bueno. La pregunta del millón. Con muchos engaños por ahí, muchas cosas que escuchamos a la hora de la renovación de nuestras visas. ¿Se puede, sí o no, cuáles son esas visas que se pueden renovar en este momento, 2022, febrero? Perfectamente. Le voy a contestar entonces con un sí y no. Adelante. ¿Cómo así, licenciado? Un sí y un no. Así es. Usted puede renovar su visa siempre y cuando usted tenga una visa, por ejemplo, múltiple de 10 años y que esta no requiera de una entrevista consular. Pero si usted necesita ir a una entrevista consular, usted no puede hacer una renovación en este momento. Cualquier visa que tenga menos de ese tiempo necesita que usted tenga necesariamente una entrevista con un oficial y por el distanciamiento social todavía el consulado continúa cerrado. Entonces, en ese caso, ¿cuál sería el proceso en este momento? ¿O no hay ningún proceso en este momento? Sí. Para ellos. Usted puede hacer visas, por ejemplo, de renovación cuando es múltiple, como le he explicado antes, y el proceso es sencillo. Llegamos al llenado del formulario, de ahí va a resultar la confirmación del DS-260 con su pasaporte, lo va a depositar en galerías 360 y ahí entonces ya usted dejando depositado esa parte en un espacio de tiempo de no más de 10, 12 días, usted tendría de retorno su pasaporte ya pisado siempre que usted haya dado un buen uso de su visa. Perfecto. Si usted ha dado un buen uso de su visa, lo que va a hacer es que va a recibir el pasaporte y una carta para que haga una, para que reprograme una cita. Y en esa reprogramación el oficial consular le va a pedir a usted que demuestre en verdad cuál fue el uso que le dio a la visa y por qué. Este tema despierta muchísima curiosidad y hemos abierto la línea al público. Buen día, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenos días. Cerró. Bueno, pues la línea sigue abierta para que vuelva a marcar cuando guste. Claro. Entonces, licenciado, acaba de decir que para aquellas personas que no tienen una visa de 10 años, lamentablemente no hay proceso. Eso es correcto, pero sí hay proceso. Para los hijos de esas personas que tienen esa visa múltiple, por ejemplo, de 10 años, y que esos hijos son menores de 14 años. Perfecto. O sea, tienen 13 años, 13 años y 6 meses, 8 meses. Tienen la oportunidad de hacer el proceso sin la necesidad de una entrevista. Y para que nos aclaren un poquito también respecto a los ya. Ya, disculpenme para que no se nos vaya la llamadita. Adelante, buenos días. Buen día. Hola. Hola. Señores, permanezcan ahí activos para que les respondan sus inquietudes migratorias. Bueno, hay una edad específica que quiero que nos aclare cuál es, que el menor no tiene que visitar, el consulado no tiene que hacer ningún tipo de este proceso y simplemente por la vía web se hace todo el proceso de visado. Sí, a eso me refería. Ok. Esos menores de 14 años. De 14 años hacia abajo, ahí no tienen necesidad de visitar ni nada y todo el proceso lo hacen los padres. Bueno, exactamente, no, pero él debe depositar en lo que es el BAC, ahí tiene que depositar lo que le acabo de decir, que es la confirmación del DS-160, conjuntamente con copia de visa del padre, que puede ser uno de los dos que tenga esa visa múltiple. Pero debe ser tomado allí las huellas y una fotografía para que entonces, de ahí, eso se dirija al consulado. Como no necesita entrevista, entonces va a ser emitida la visa, siempre que esos padres hayan dado buen uso. De lo contrario, se están encaminando, ojo con esto, se están encaminando a que su visa sea cancelada. Porque si yo tengo visa y yo duré tres meses en Estados Unidos y ahora voy a aplicar por la visa de mi hijo menor, lo que estoy es poniendo mi visa en la boca del lobo. ¿Cuáles son los otros factores por los cuales el consulado, el consul más bien, podría determinar, aparte del tiempo, que yo no le estoy dando un buen uso a mi visa y me podría afectar a mí y a mi familia, como usted explica? Claro que sí. Esto, de hecho, abre un abanico de opciones o de situaciones. Por ejemplo, hay personas que con una visa B1-B2, particularmente las mujeres, voy a referirme, entra a Estados Unidos, dura un espacio de tiempo más o menos prudente, pero en ese lapso de tiempo, da luz. Ya se involucró en algo en lo que realmente no estaba permitido por la visa hasta que usted no cubra el costo. Pero no hay una excepción de que quizás se me presentó, se me adelantó. Puede pasar, pero no importa. El asunto es que usted no deba el costo de ese pacto. Pero ¿le pueden quitar la visa por esto, aunque tu hijo ya puede tener los papeles? Bueno, tu hijo va a ser ciudadano porque la ley de Estados Unidos, la Constitución, establece que usted por, you sorry, y por sangre, o sea, ya sea por suelo o por sangre, su hijo va a ser de todas maneras ciudadano. Pero eso no quiere decir que usted no pueda perder la visa porque usted ha dado un mal uso. Ahora, ¿qué usted tiene que hacer? Usted no puede dejar en el aire esa deuda. ¿A cuánto asciende una facturita de esa? Ahí es que está el meollo del asunto. Yo tengo que cubrir mis gastos por su parto completamente. ¿A cuánto asciende una factura? Fíjese que puede andar entre 10 mil dólares hasta 22 mil 500 dólares, siempre que se trate de un parto normal. Y después se quejan aquí de una cesárea de que cuánto cuesta. Pero si es un parto normal. ¿10 mil dólares? Sí, pero este costo puede llegar hasta 45 mil dólares. ¡Ay, mi madre! Si es una cesárea. Señor Jesús. ¿Y si yo dejo eso al aire y no lo pago? Bueno, al aire no se va a quedar. Alguien se va a encargar. El hospital al final no lo va a perder. O lo va a pagar el Estado, o va a pasar a una recaudadora que va a tratar de cobrar esa deuda. Si no la logró cobrar, van a cubrirla alguien, aunque sea una aseguradora, pero usted va a pagar las consecuencias. Correcto. Porque al final usted va a renovar una visa, usted se va a encontrar con un CBP en un puerto de entrada, y usted va a ser cuestionada, y esto hace que usted sea devuelta con una visa cancelada, y un castigo de no menos de cinco años, lo que significa que no es que se la vayan a dar después que usted vuelva a aplicar. Tenemos una llamadita. Buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Buenos días. Parece que tenemos problemas o con el sonido o algo así, ¿verdad? Con el audio, porque es raro, porque hemos tenido la conexión con el público. Se queda como ahí en el aire. Entonces, licenciado, para aquellas personas que lamentablemente ya se les venció su visa durante este proceso de pandemia, ¿cuándo se prevé que se retome ese proceso para ellos? Para esa renovación, como le digo, incluso la visa vencida, usted tiene un espacio, aquellas personas que se preocupan, ah, porque mi visa se venció hace un año y no lo he hecho. ¿Ya perdí el derecho? No, usted no ha perdido el derecho. Oh, importante es eso. Usted tiene hasta 48 meses para usted poder renovar su visa sin que haya sido cancelado. O sea, es una renovación. Después de ahí, es como una aplicación nueva. Ok. Pero si también, si es una visa que tiene menos del espacio de tiempo de 10 años, entonces esa visa no es renovación, es una aplicación. Por lo tanto, para esa aplicación, el consulado en este momento no está disponible. Y cuando vemos casos de artistas, por ejemplo, que en estos días ya hemos visto varios, de chicas que no tenían, específicamente chicas, porque son los que tengo más ahí en la memoria, frescos, artistas que surgieron inclusive durante la pandemia y ya se están presentando en los Estados Unidos, ¿sí se hace más fácil cuando es visa de trabajo? Exactamente. Es que esa es una visa de no inmigrante, pero es una visa de trabajo. O sea, esa visa de trabajo está disponible. Se puede renovar, se puede solicitar. Sí. De hecho, la visa de trabajo casi siempre es una aplicación. Ok. Pero sí, esa visa está disponible para hacerlo y siempre están cerca. No es una visa que tiene, por ejemplo, una fecha de que es dentro de dos meses, tres meses. No. Siempre un par de semanas y hay una cita disponible para ella. ¿Cuáles otras pueden aplicar para eso, aparte de la de trabajo, para que se pueda renovar durante pandemia o para que se pueda solicitar durante la pandemia? En verdad, en verdad, solamente mediante una emergencia puede solicitarse una visa B1. ¿Por qué? Emergencia. ¿Emergencia y trabajo sería? En ese caso, sí, los de trabajo sí, pero los de trabajo son muchos. Está, por ejemplo, la visa I para periodismo, están las P y todos sus derivados para las que se dedican a la música, por ejemplo. Pero en el caso particular de visas que sean de no inmigrante, son esas, las de trabajo y el caso de una visa de negocios. ¿Por qué? Porque no puede estar detenido una persona que tiene urgencias de negocio. Va a depender de qué categoría. Y también están, por ejemplo, por necesidad de salud. Ahí viene a surgir la visa de emergencia porque hay una causa. Una visa, por ejemplo, porque tiene que ser por humanidad. Eso le voy a preguntar, porque bien vemos aquí en la República Dominicana, uno siempre tiene un familiar en los Estados Unidos y que quizás esté atravesando una situación. Y por el momento a mí se me venció la visa, pero yo necesito ir a cuidar ese familiar que esté enfermo, que necesita de un cuidador. Le voy a decir algo. ¿Qué pasa en ese caso? Esa persona, si está residente o es ciudadano, no va a necesitar del cuidado suyo. Porque esa persona tiene derecho a una asistencia o lo que significa que no le da a usted el derecho para usted aplicar una visa porque quiere ir a cuidar a su tía, a su prima o algo parecido. Bien, bueno, muy buenas las aclaraciones porque sé que hay mucha gente que tiene dudas al respecto. Que se repita, que vuelva con nosotros. Muchísimas gracias.